Hello chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como pueden ver, ya venimos del hospital, ya me dieron de alta. Miren, allá viene solamente la silla de la bebé, no la pude traer y vengo sin mi pancita. Aquí vengo yo con mis sentimientos encontrados porque yo quería traerme la niña a la casa, pero por el problema de sus pulmoncitos, por su falta de oxígeno, no la pudimos traer. Así que vengo con mi corazón compartido. Hello chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Gracias por haberle dado play al video del día de hoy. Como pueden ver, ya estoy en mi casa, ya me dieron de alta. Les grabé un poquito cuando venía en el carro. Me despacharon sin la niña. La niña se tuvo que quedar en el hospital. Se va a quedar, no me dijeron exactamente cuánto tiempo, pero aproximadamente como una semana más o menos. No me dijeron exactamente cuánto, pero me tuve que venir. Quería quedarme, pero no habían cuartos disponibles. Entonces, mañana me van a conseguir uno para el día viernes. El día viernes sí voy a ir a verla. Entonces, mañana pasaré aquí. Hoy llegué como eso de las 3 aquí a la casa. Tengo que estarme extraendo la leche. Me dieron esta en el hospital. Y tengo que estar cada 2 horas y media extraéndome la leche. La niña se quedó, pero yo estoy confiada que rápido va a salir. Primeramente Dios. Aquí estamos un poquito adoloridas por lo del parto. Y los niños solo llegué y me preguntaron por la niña. Que dónde estaba la niña. Y les digo yo, quedó en el hospital. Y todos quieren que la vaya a traer rápido. Pero luego yo, hay que esperar que llegue el tiempo. Para irla a traer. Pero yo voy a ir el jueves a la clínica. Ando mis senos, pero que no los aguanto. Pero yo ahora vi a la niña y sí la vi bastante mejor. Bastante, bastante. Ya no está tan hinchada de su carita. Estuve como una hora y algo, piel con piel. Ella se porta muy, muy bien. Dijeron los doctores que ella es una muy buena niña. Que ella cada día va mejorando cada vez más. Así que nosotros estamos ansiosas de tenerla acá en la casa. Mañana voy a ir a... Ahora tenía dos días. Mañana tengo tres días. Mañana me voy a ir a sobar. A que me... ¿Cómo se llama eso, mami? Como que me caigan los huesos otra vez donde deben de ir. Porque sí siento la espalda. Entonces vamos a ir donde hay una señora. Que ella soba. Ella soba. Ella es como partera, se podría decir. Aquí en Estados Unidos no es muy común eso. Que se sobe uno en el embarazo. Y que se... Y que se ande cuidando uno tanto. Pero... Sí es bien importante. Porque yo de los niños me he cuidado bastante. Bueno, mi mami, si no. Me ponen ahí. Dijo mi hermano en machete. Pero ella es la que me anda dando mis te. Y tratando de botar mi pancita. Ahorita no tengo mucha panza yo. Ya se me fue. No toda, pero sí ya. Mi madre me dio té de manzanilla con romero. Me dio alcachofa con manzanilla. Té verde, ¿no? Manzanilla. Vamos a tratar de cuidarnos lo más que podamos. Así que ahorita me voy a extraer la leche. Esto me hace llorar. Me hace llorar demasiado. Miren lo que me hernó mi mami. Una gallina. Una gallina. Esta me voy a comer yo. Pero mañana. Mañana porque ahorita ya comí. Está súper rica. Yo acabo de terminar de... De sacarme la lechita. Miren, solo esto me pude sacar. Como 10. Como 10 horas. Casi no me sale mucha leche. Pero ya mañana, tres días. Mañana creo yo que sí me va a salir un poquito más. Ojalá que sí. Y estos niños andan grantos. Andan grantos. Está rico, rico. Mira. Está hecho romero. ¿Es orégano también? Mami. ¿O romero? ¿Y el orégano? El orégano es otra vez que le echa la comida cuando no te gusta. Ahorita no es en tu un olor. ¿No? Te voy a echar un puntito de este, un puntito de orégano. Orégano. Este es romero. Mira, mi mami. Ya está preparada para empezar a mejar las tomas. Cola de caballo. ¿Qué más? Romero. Flavos de olor. Manzanilla. Té verde. Un montón de hierbas. ¿Qué más es? Hojas de laurel. Hasta hojas de guayaba. Esta panza se va. Porque se va. Ahorita me quité la faja, ya no la aguantaba ya. Así que se juego la coca. Que se olvide la coca. Miren mi panza como la tengo. Así me voy ahorita. No, no ando fajada ahorita. Jolando un calzancito normal. Pero no tengo que tomar soda. Nada. Ahorita les voy a enseñar mis piernas como las ando. Miren, mis piernas las ando con estas medias de compresión. Pero si se me han bajado bastante las venas. Esta fue la que se me rompió la vez pasada. Así ando mi pierna. Ya tengo bastante desinflamada. Sí me duelen poquito. Pero ya no tanto como antes. Voy a comprar medicina para que se vayan poniendo menos las venas. Mamá, a mí es tu bebé. Mamá, a ver este. Este. Gael quiere ver el bebé. ¡Adiós! Mira. ¡Oh, no tiene! ¡Aaah! Mamá, aquí se hizo caca o un hoyo. Y no caca. Gael anda asustado. ¿Dónde está la bebé? Dile a las muchachas dónde está. Eh, en el doctor. En el doctor quedó la bebé, ¿verdad? Sí. Sí, que no va a traer. Ya lo vamos a ir a traer ya. Mamá, ¿se con esto se va? ¿En cinco minutos? ¿O cinco minutos? Ya mero, papi. Apagadlo, hijo. Ahorita Nicole me sacó esto de la pañalera y miren lo que me hizo ahí. Yo quiero hacer una niña, quiero una popeta para la mina. Le quería hacer una sorpresa a la niña. Y eso está... ¿Qué es esto? Una carita. ¿Una carita? Está feliz. ¿Quién está feliz, la bebé? ¿Ah, sí? Yo te llevaba este para tomarle fotos y no ocupé la pañalera, no ocupé nada. Pero bueno, ya estamos aquí. Ando ya bien cansada. Voy a dormir. Mañana, primero Dios, voy a ir a que me soben. Mañana a las cuatro y media. Cuatro treinta y cinco nació la bebé. A las cuatro treinta y cinco del día de mañana jueves. Me voy a ir a sobar de los tres días. No, papi. No, no, bebé. Tú eres muy tremendo. Estos niños vieran qué tremendo se me están haciendo. Como ya están más grandes, ellos todos quieren investigar, todos quieren saber. Ahora estoy haciendo bastante llamadas para lo de la, para lo de la, la seguranza de la niña sobre el meriquén. Queríamos ir a sacar la partida, el acta de nacimiento, pero le dije a Nelson que no. Miren, aquí están los piecitos de la bebé. Como un dedo, miren. Chiquita. Bueno, un poquito más grande que un dedito. Chiquitita. Todos los míos, mi amor. Solo este. Este es el certificado, como el récord. Y las patitas chiquititas de mi bebé. Chiquititas. Chiquititas. Sí. Y miren, voy a guardar las pulseritas. Aquí está la de papá y la de mamá. Y no, no está mío. Tú no fuiste, hijo. Papá y mamá. Mamá, ¿estas qué es esto? Y estas son las que me dieron a mí. No sé qué tanto me dieron, pero... Yo las voy a guardar. Las de Gael me las votó papá. ¡No! Y las de Jacob... Las de Gael me las dio a mí, papá. No las votó tu papá de ti. ¿Pero? No, 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 no. ¿Cómo es el asunto? De Gael sí las tengo. Y de Jacob no las tengo. ¡Oh! ¡Oh! Perdón. Sí, color. Mañana nos vemos, chicas. Ahorita voy a mandar un papeleo. Solamente hago esto y ya nos acostamos a dormir. Nelson anda haciendo unos trámites también. Se fue, solo vinimos. Y se fue. Ese hombre no para. Ese hombre es un hombre trabajador, trabajador. Está muy bien. Disculpen si las aburro con mi blog, pero... Ahorita no puedo hacer más nada que platicarles. Poco a poco les voy a ir contando mi experiencia del parto, cómo fue. Miren, con este niño yo sufrí bastante. Sí, fui. Sufrí demasiado, demasiado, demasiado. Yo quedo... Con Jacob no. Con Jacob no sufrí porque me pusieron a epidural, igual que de esta bebé. Y yo sí. Esta bebé... Siento yo que me fue bastante bien. Nomás que sí ando un poquito adolorida porque... Demasiado fuerte los dolores, las contracciones que me dan. Pero me pusieron la... La... La epidural rapidito. Bye. Nos vemos mañana. Mañana usted va a la escuela y en la mañana no se quiere levantar. Y... Y agua a cocina. ¿Quién te mandó regalos? Una niña y un niño. No. ¿Quién te mandó? ¿Cómo se llama? La... La bebé que te mandó regalos. Niño. La niña que estaba en la panza de mamá te mandó regalos. Sí. Estaban contentos porque les mandaron regalos. Miren. Les mandaron unas cocinitas. Mañana se las enseña, ¿ok? Les mandaron unas licuadoras y unos juguetes bien bonitos, ¿verdad? Para que cocinen a mamá y a la bebé. Sí. Sí. Mañana van a cocinar, ¿verdad? Sí. Bueno, así que nos vemos mañana, chicas. Mañana les sigo platicando. Sí, sí, sí. Hasta mañana. ¿Qué, bebé? ¿Jeko no quieres salir tú? Dile bye a la chica. Bye, chicas. Bye. Por aquí estamos al siguiente día. Miren, yo ando con mis ojos súper hinchados porque pues en la noche me pega como, como así. Ustedes que son mamá me van a entender como que, como que mi corazón se aquebranta al no sentirme la pancita y no, y no tener a mi bebé cerca. Pero ahorita, ¿qué creen? Vamos a ver a la niña al hospital. Vamos con mi mami. Porque yo iba a ir a sobarme, pero llamé a la señora que soba y me dijo, no mamá, tú estás muy tiernita. No tienes ni tres días de haber tenido. Que fue el día de ayer. Ayer no le grabé nada. Y entonces, hoy es día viernes. Entonces me dijo, ven hasta que tengas diez días. El día de ayer no hice nada, pasé descansando, pero hoy vamos para el hospital, vamos a ir a ver a la niña. Solo va a ir mi mami y yo. Jacob se fue con su papá. No cierra. Jacob va a ir con papá. Y mi mami está luchando que no puede cerrar la puerta. Y entonces, ahorita, eso es lo que vamos a hacer. Vamos para el hospital. Ahorita regreso. Aquí ya vamos llegando al hospital. Me pegué una perdita, pero bueno, ya estamos aquí ya. Ya llegamos al hospital. Veníamos, pero asustadas. Porque no hallábamos la entrada. Pero ya llegamos ya. Allá viene mi mami. Aquí abajo hace una calor exagerada. Traigo leche para la bebé. Traigo como seis botecitos de leche. Ahí viene mami. ¿Dónde viene? Aquí me sacaron a mí cuando paré yo. Ajá. De Gaerna y de Yeco. Por aquí es normal. Salé. Y afuera está abajo. Ajá. Limpín. Limpín. con mi mamita con mi mamita y su beacitos y ah y ah La mano aquí donde yo la tengo y ya vas hasta aquí lo tengo después de estar aguando. Ahí como, como burbón adentro, ven, como la toja. Como que no están bien maduros. Música Con la mano, unos gargajos. Pon la atención. Te atienden bien. Muy bien, te atienden bien. Yo creo que estoy tranquila ya pero pues es mejor. Por rastros si los extraña aún Mira lo que estaba separada Ella se sentía mal Lo que la tenía hacia el aire libre Mira, tiene que estar Currucadita Ya salimos de visitar a mi pequeñita Cada día se ve más bonita y más grandecita Está pequeñita pero se ve bien bonita Bien tierna Y mi mami andaba perdida Bueno, andamos perdidas Andamos perdidas Le grabé un poquito nada más Ahorita ya nos vamos para la casa Tengo que ir a recoger los niños Acá andamos en un subterráneo Mis oídos ya no los aguanto Pasé agarrando a Jacob Aquí en el taller de Nelson Ya vamos para la casa Ya tengo la hora Corta ya Voy a pasar por Agarrando algo de comer Y me tuve que traer el carro de Nelson Porque el carro mío Ya no quiere estar conmigo ya Solo da muchos problemas Con el aire Y hay demasiada calor Está dando payula ya de la calor yo Pero ya vamos para la casa Vamos a pasar agarrando algo de comer Y de ahí agarramos los niños Y ya me voy a descansar ya ¿Cómo te voy Jacob? Llegamos a la casa Y hay una tormenta En todo el camino Veníamos batallando con el agua Y vamos a pasar algo A agarrar algo de comer Pero como no me puedo mojar Entonces mejor dijimos No, este Nos vamos a ir para la casa Y allá voy a comer algo Aguanté Aguanté el hambre Ando un poquito Como Sin color yo Pero Pues acabo de parir Pero Tenemos que guardar nieta Pero tengo que ir a ver Mi niña también Miren Los doctores me dijeron Que ya Ella sigue súper súper mejor Ella estaba en oxígeno 10 Pero se lo subieron a 7 Y tiene el 21% respirando Ella estaba en el 30 Estaba como en el 30% Algo así Que necesitaba más De lo normal Que uno necesita Y ahorita ya está En 21% de respiración Entonces lo que uno respira Es 21% Y ella está en 21% Entonces está bien No más que a veces Como que se sofoca Se quiere quitar Como la máscara Y Y entonces por eso Le hace falta el oxígeno Pero antes que me la den Tiene que Tiene que estar 24 horas Sin conexiones Sin nada Tiene que estar 24 horas Y comer por mamila Por Pepito Porque como ella está comiendo Por cubitos Por solos Ya me metí Ni terminé de platicar Les muchachas Lo que les estaba diciendo Pero la niña Gracias a Dios Está súper bien Confiamos en Dios Que todo va a salir bien Y que pronto Estará con nosotros En nuestra casa Hoy es día viernes Ella está desde lunes En hospital Pero hay que esperar Todo es cuestión de tiempo Me dicen los doctores Ten paciencia El tiempo es lo único Pero de ahí Ella no está medicada Ella no Tiene un montón De alambritos conectados Pero es para Estarla monitoreando Pero Tenemos fe Que pronto La vamos a tener aquí No crean A veces Si se me achuchara Mi corazoncito Cuando llega la noche No me siento Mi pancita Y así Y Y se me Entra como A que A ganas de llorar Al no sentirme La pancita Y Es tan chiquita Tan bonita Y huele tan rico Mi bebé Pero bueno Ahorita vamos a comer Ahorita llegaron Los niños también De la escuela Ahorita vamos a comer Y miren Yo ando bien fajada Miren Ando fajadita Miren Me compré esta faja Fue la que les enseñé Y la verdad Que si me ayuda A la espalda Demasiado Que me ayuda Primeramente Dios Pronto vamos a ir Botando la pancita Así no se me veía Mucha Miren Poquito Pero todo es cuestión De tiempo También para Para ir bajando La pancita Y estar tomando Agüita Tengo la dicha De tener a mi mami Aquí Porque ella me anda Haciendo mis agüitas Mi comidita Me anda ayudando En todo lo que ella puede Con los niños Y así Yo le doy gracias a Dios Porque la tengo a ella Y ella me ayuda Mucho mucho Así que ahorita Vamos a comer Bueno chicas Ha llegado la noche Ya comimos Ya Ya ando bien Cansada Voy a acostarme Ya a descansar Cuando pueda Le voy a subir un video Y la voy a mantener Al tanto De todo lo que Este pasando Con mi bebe Miren su ropita Quisiera tenerla Aquí conmigo Pero bueno Dios es perfecto Dios sabe Todo lo que hace Y todo lo que Él hace Para bien Nos vemos En un próximo video Chicas Gracias por haberse quedado Hasta el final Del video Gracias por todos Sus comentarios Que me han dejado Les agradezco mucho Todo su apoyo Y sus buenos comentarios Que me han dejado Y bueno Les agradezco Les agradezco Les agradezco